¿Qué es la entrevista más que esperada? Gustavo, bienvenido a la expiación. Bueno, no, gracias, gracias a ustedes. Más que nada queremos hablar al principio de Radio Olmos antes de su estreno. Yo tuve el placer de verla en el 34 Festival de Mar del Plata. Después de casi 26 años se recupera este material en imágenes de lo que fue recital histórico en el penal de Olmos, de Másimo Seguridad, que es el 17 de agosto del 93. A las mayores promesas se quieren las bandas consagradas de ese momento. Tengo acá, por ejemplo, de Heavy Metal y de Punk, como Hermética, Masacre, Animal, Bueno, Ataca 67, Pilsen, la banda especial que fue especialmente para esa fecha, UK Subs. United Kingdom Subverse, los subversivos del Reino Unido. Los subversivos del Reino Unido, que especialmente estaban en el país y se sumaron a la movida. Tengo entendido que ya desde un buen momento, cuando te llevaste a propuesta del productor de Alejandro Taranto, ya te pareció que esto era una película. ¿Por qué lo visualizaste de esta manera? Y sí, porque no todos los días te proponen ir a grabar, digamos, un material dentro de una prisión de máxima seguridad. Una prisión que además tiene toda una historia, una historia de muertes, de incendios, de incendios intencionales, por ajuste de cuentas. O sea, es un lugar pesado, pesado de verdad. Entonces, cuando Alejandro Taranto me dice que va a hacer esto, él me lo pidió de alguna manera en función de que yo había trabajado con Charlie García en lo que vendrá. Entonces, él me dice, como vos de alguna manera estás manejándote con músicos, me pareció piola, que por ahí vos pudieras hacer una cobertura o un backstage. Cuando me dijo la palabra backstage, lo primero, que yo eso no me lo voy a olvidar nunca, dije, backstage de algo que se hace en una prisión con siete bandas. Esto es como demasiado para un simple backstage. Me parece mucho más heavy. Es más, uno nunca, digamos, cuando te proponen una cosa así, vos no sabés en qué va a derivar esto, porque no es una situación estándar. O sea, vos vas a ir a una prisión, te vas a meter, vas a cruzar la seguridad. ¿Qué sabés lo que va a pasar adentro? Puede haber un motín, puede haber, no sé, puede haber todo tipo de problemas. Entonces, me pareció que era algo que había que mirarlo con otros ojos, no con los ojos de un backstage. No era un tema de bambalinas esto. Acá, todo era protagonista. Un poco eso es lo que la zanahoria que a mí me llevaba. Eran protagonistas los internos, eran protagonistas los músicos, eran protagonistas todos los que tenían que organizar, hasta el mismísimo abogado que aparece en la película, teniendo que lidiar con el permiso de millones de cosas distintas, hasta de los propios evangelistas del penal, porque querían que se les respete la hora de reír. Y vos decís, a ver, tráiganme algún problema más. ¿Cuántos problemas tengo que superar para poder hacer una película así? Cuando me presentan todos estos elementos y me dicen cómo viene, de alguna manera, la consecución de inconvenientes, yo digo, esto es un peliculón, porque son muchos los obstáculos que hay para que esto llegue a ser realidad. Y son muchos más los potenciales problemas que puede haber, con lo cual estoy frente a una situación inédita. Inédita. Y esa situación inédita a mí me generaba toda una cosa de... Me parece que acá hay que ponerle todas las pilas. Claro. Bueno, justamente en el festival, vos comentabas que, luego de ver todo el material, se dieron cuenta que ustedes también formaron parte, no solo desde la parte técnica, sino de, me imagino, de parte de las sensaciones que les provocó a todos, por el hecho en sí, como dos sensaciones encontradas, tanto de este espectáculo tan significativo, pero al mismo tiempo con un riesgo altísimo también. Y sí, en realidad, a ver, lo que ocurrió fue como una especie de doble salto mortal, vamos a llamarlo, le pondría ese calificativo. ¿En qué sentido doble salto? Ya el hecho de la prisión, ya el hecho de ir, ya el hecho de transponer los muros, poder filmar y salir, en sí mismo ya era un salto mortal. No muy fácil de lograr si uno se lo propone, como lo dice bien el abogado dentro de Joe Stephanolo, que lo dice en la película. Uno se puede proponer lo más lindo, querer hacerlo mejor, pero de ahí a que te digan que sí, el paso es muy largo. Y después vino el paso del tiempo, que es como el segundo paso mortal, el segundo salto mortal. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando nosotros salimos de ese evento, por un lado, teníamos la satisfacción de haber filmado, sin saber todavía cuando revelábamos qué es lo que iba a aparecer, porque las dificultades técnicas eran impresionantes. Pero después, cuando uno salía, tenía todo esto que en el final de la película se explica, esta carga pesada, esta sensación de que por una semana no podías dormir, gente que por ahí no era por una semana, el otro era por, que se quedó con una sensación de angustia. Entonces, todo esto, a la salida de la prisión, tenía, digamos, un valor. Cuando pasan un montón de años, y los músicos mismos lo dicen, nunca volví a repetir una experiencia así, que esto jamás se dio otra vez en mi vida. El de UK Zapps lo dice 26 años después, cuando se le hace el reportaje, el tipo dice, lo recuerda como si hubiese sido la semana pasada. Tiene que ser fuerte para que eso te quede de esa manera. Entonces, el paso del tiempo le da otro salto mortal. Por eso, cuando, digamos, la película tiene algo de mágico en el sentido que la película está completa. La misma película que se podría haber editado y expuesto al público, en aquella época, eso no se alteró. La película está, digamos, linealmente, lo que hizo fue, se le abrió y se le intercaló el comentario de los músicos hablando de aquella película. Y con respecto a tu pregunta, al pasar el tiempo, mejor dicho, cuando salimos de la prisión, los protagonistas eran solamente los músicos. Nosotros habíamos quedado shockeados, pero, bueno, vos te vas a tu casa, dormís si podés, y si no dormirás dentro de una semana, pero, digamos, no formaste parte de eso. Cuando pasa mucho el tiempo, te das cuenta de que fueron tanto los reveses y los problemas que hubo que saltear, que hasta las mismas personas que organizaron también se convirtieron en protagonistas. No solo porque se fueron también tan complicados, digamos, y dolidos como los propios músicos, sino que uno cobra, con el paso del tiempo, al no haberse realizado ningún otro evento de este tipo, uno cobra realmente sentido de que esto no era una pavada. No era, sino lo hubieran hecho 200 recitales más y no los hubo. Evidentemente que esto fue una cosa muy particular. Por eso yo en un momento le digo a Taranto, vos, cuando nos reencontramos después de tantos años, le digo, vos sos parte de esto, vos sos un protagonista, los músicos son un protagonista, vos sos parte, y la verdad que yo también. Porque meter 50 tipos con 7 cámaras, con el quilombo que significa filmar una película con una cámara, meter 7 en una prisión de máxima seguridad es realmente algo que, si yo me lo propongo hoy, digo, no, ¿cómo hago una cosa así? Sí, es impactante también esto que vos decías, que te lo iba a retomar, que luego de varios años que pudieron recibir los testimonios testimonios de las bandas, no lo hemos sentido. Todos habíamos quedado dolidos a la salida, todos habíamos quedado shockeados, todos habíamos quedado con la sensación de que fuimos a la cárcel con una idea, pero volvimos con otra. Todos creímos que íbamos a simplemente dar un espectáculo y que esto iba a ser como una especie de onda positiva, y nos fuimos con una mochila muy dolorosa. Creo que Jiménez lo dice en una frase cuando dice nosotros nos íbamos y ellos se quedaban ahí adentro. Eso uno no toma conciencia de eso. Y Berea cuando dice, cuando yo puse una toma de un interno mirando una ventana, cuando Berea dice, ¿te imaginás que a vos te digan, te abran la puerta, te metan ahí adentro y te digan, vos vas a estar acá por los próximos 20 años? Es imposible concebirlo. Sí, es imposible. Es imposible imaginarse qué podés sentir frente a una situación como esa. Entonces, claro, uno no tenía conciencia de esto. ¿Por qué? Porque como vos no estás adentro de la prisión, vos venís de afuera, todos los días vas a dormir a tu casa, te metés en un bar, tomás un café, no tomás conciencia que cuando ves eso, si te lo ponen delante y te dicen, a ver flaco, ¿qué imaginás? 20 años. Que te digan, 20 años en este mismo metro cuadrado. Es tremendo. Por eso fue muy fuerte el contraste entre lo que pensabas que iba a ocurrir o cómo podría ser y cuando te fuiste resulta que nada de lo que pensaste era así. Nadie se imaginó que todos iban a comunicar haciéndose señas y que vos ibas a mirarlos a todos y me ibas a entender nada como si estuvieras en China. Exactamente igual. Como si te hablaron en chino. Exactamente lo mismo. Estoy en Argentina y no entiendo lo que se están comunicando, ninguno de ellos. Me quedé pensando en esto que decías que cuando uno salía de la cárcel había estas sensaciones que duraban por días y es curioso también el repertorio que tienen los músicos, las canciones que han elegido como por ejemplo la más emblemática creo que la que está más al límite es Cop Killer, Robo un auto ideando la fuga, Represión, por ejemplo canciones que están muy al límite Justicia. Canciones que están muy al límite de lo que se permitía o lo que por ahí podía llegar a causar un verdadero desastre, no sé si quisiera. Al límite de la tolerancia. Pero bueno, también generaban esa empatía con el público con estas canciones, generaban una cierta ir y vuelta porque hay un dato curioso que vos contás luego de la presentación del festival que es esto de que no podías filmar las caras y que el público, o sea, los reclusos estaban un poco adoctrinados, estaban un poco calmados, a lo sumo podían aplaudir, no podían exacerbarse mucho. No, povos, povos no podían hacer. Claro, teniendo en cuenta lo que es un recital de punk, un recital de metal, lo que pasa, el lío, bueno, los povos, como decías, ¿qué es lo que te pasó con esto? Cuando viste la música al palo y la gente serena, ¿no? La primera sensación fue de frustración porque yo decía ¿cómo edito? ¿cómo hago para que se sienta toda la energía que pasó dentro de la película cuando tenés un público que está calmo y quieto? O sea, ¿podés decir que esto les gustó? ¿podés decir que esto los emocionó o fue como una cosa, tuvo una vibración interna ahí adentro o no? Y la verdad que al no tener las caras, al no tener toda esa fuerza, yo decía, bueno, acá con el de medio está partido al medio, ¿no? La fuerza del recital, pero no fue así porque de alguna manera nosotros sabíamos de a pedacitos por comentarios de uno o de otro, sabíamos que de alguna manera los habían aleccionado, los habían, digamos, amedrentado. Sí, mirá que si. Mirá que si se zarpan se acaba el recital. O si se pasan de la raya vuelven todos a sus celdas. Entonces los tipos estaban, digamos, como bastante calmos y bastante temerosos. Esto fue una frustración, te diría, no solo para mí. En el tema de UK Subs, también, Charlie Harper en un momento le dice, come on, come on, como diciendo, vamos, pongan más fuerza, salten. Pero ellos no podían. Y yo tampoco podía filmar las caras porque también tenía penitenciarios que sabían que me habían dado esa orden porque bajo, bajo, digamos, el tema de la privacidad de las personas, para no escarchar, o bla, bla, bla. Con lo cual, yo tenía que hacer planos generales, a mí me habían dicho, sí, planos generales, planos medios, pero no primeros planos a la gente. Salvo los dos, este, los dos locutores de la radio que obviamente quisieron dar su expresión y por lo tanto quisieron ser reporteados. Entonces ellos sí, pero no con la masa de público. Con lo cual, bueno, fue una situación que, tómalo, déjalo, lo hacíamos o no lo hacíamos. Me parece que igual, en la película quedó bien porque primero que se dice que estaban amedrentados. Sí, sí, lo dicen, claro, claro. Y segundo que también dicen, bueno, a medida que el show iba avanzando sobre el final se ve cuando fue Spada y Serpiente de que ya ahí no aguantaba más y aplaudieron a Rajatabla y con lo cual la gente estaba contenta. Pero por otro lado hay que entender que a ellos no les llevaron música heaven y punk durante nunca, digamos. Entonces ellos estaban acostumbrados por ahí a más tipo bailantes dentro de esa frecuencia. Entonces, bueno, estaban también me parece los mismos internos estaban como un poco sorprendidos también. Eso lo dice Piltrafa. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo dice Piltrafa sobre el piano. Por ahí lo conocían mucho el género por ahí. Y estaban sorprendidos primero por el tipo de bandas, la potencia, digamos, de la música. Si uno escucha Hermética y lo compara con una cumbia y bueno, Hermética es una aplanadora. Lo otro tiene ritmo, puede ser divertido, pero las otras bandas te aplastan, digamos, porque son la fuerza de las letras, la fuerza de la música, el tipo de sonido, lo que salen de esas guitarras es muy distinto. Sí, los estilos, cómo cantaban, cómo todo. Exacto. Bueno, Piltrafa dice algo también muy importante que es cómo cantaban con la voz casi toda raspada, digamos, porque estaban con mucha fuerza, tenían ganas de hacerlo y además también tenían el componente de querer hacerlo e irse porque la presión era muy fuerte. Claro, es eso, yo calculo que no han terminado agotados ese día, reventados y lo peor de todo sin poder dormir, yo creo que eso es un condimento terrible. Sí, sí. Pero bueno, valió la pena y me quedo que da con una frase del ruso de Grea por ejemplo que dice el que las hace la paga el problema es cómo, ¿no? Referís el estado de las cárceles, el estado de superpoblación de que no entraba más gente, de que bueno, hay una alusión a los vidrios rotos que hay en la cárcel pero también tiene que ver con un simbolismo de también romper el vidrio para que entre aire, para que sea un poco más... Para poder sacar la nariz un poquito más hacia la libertad, exactamente. Y bueno... Y el tema, perdón, y el tema justicia tiene relación con esto porque la frase es justicia para quién. Sí, para quién, sí, sí. Entonces esto tiene que ver también con ese sentido de qué justicia, digamos. O sea, el que las hace la paga, hasta ahí estamos bárbaros. Claro. El tema es ¿la pagan todos o la pagan nada más que los ladrones de gallina? ¿Qué pasa con el ladrón de guante blanco? Porque en esa cárcel no se veía ningún ladrón de guante blanco. Y no van a esa cárcel también, eso tengamos en cuenta. Entonces justicia para quién. Y me pongo a pensar en la gente que le ha molestado la iniciativa, porque hay una alusión de una revista, por ejemplo, que había muchos lectores que han mandado cartas diciendo que estaban totalmente de desacuerdo en que les den este concierto a los presos, que les parecía de mal gusto, que era una oportunidad que obviamente el que estaba afuera no lo iba a poder ver nunca, salvo por tu documental. Y bueno, ¿qué mensaje les parece que ustedes dejaron para el adentro y para el afuera con este documental? No, yo, a ver, es difícil evaluar un resultado, digamos, final. Creo que no hay resultado final. Lo que hay es, digamos, una movida que fue inédita, totalmente distinta a otras, tratar de llevar un rock que tiene por esencia ser combativo, ser un rock que declara, digamos, de alguna manera la guerra a las instituciones ya formadas y ya de alguna manera las letras mismas son totalmente combativas y son de alguna manera bien revolucionarias en ese sentido, a diferencia de otras, de otro tipo de música que por ahí es más complaciente, eso lo dice también Taranto en la película, o sea, el tipo de rock que entró en esa prisión no es un rock complaciente y esto es como de alguna manera algo para tener en cuenta, o sea, se le llevó a los internos algo completamente distinto, en donde se les está hablando de ellos mismos, en donde se está hablando de vivencias que han tenido ellos, hasta con letras como robó un auto o ideando la fuga, quién no imagina que todos los que están ahí adentro no estaban o no estarán fantaseando con eso, fantaseando con eso, con lo cual, wow, o sea, es como decir, acá se le llevó a la gente algo muy distinto, que permite, permite, digamos, ir hacia muchas teorías, ¿no? pero de alguna manera lo que la película también plantea es poner al espectador de la película en un sillón, yo no diría de incomodidad, pero sí de preguntas y respuestas tal vez de conflicto interno al preguntarse realmente imaginé o imagino yo lo que pasa dentro de ese lugar, ¿tengo idea de cuál es el nivel de convivencia de esta gente? ¿tengo idea de lo que esta música puede generar en ellos? ¿es bueno o es malo? Bueno, es tema de discusión, algunos pueden terminar concluyendo que no, que no es bueno, que es mejor dejar todo así, pero creo que de alguna manera el ingreso de las cámaras permitió confrontar el público de adentro con los músicos que iban y generar preguntas que tal vez uno no se pregunta todos los días porque no está ahí adentro, esto de los vidrios rotos, esto del hacinamiento, esto de que se supone que eso para que se haga justicia, bueno, ¿se está haciendo o se está generando algo peor? Porque si uno analiza los componentes, en realidad el hacinamiento, digamos, lo que se genera con una situación de hacinamiento y de alguna manera de superpoblación en donde unos se matan a otros, no sé si eso precisamente permite que alguien vuelva después de tantos años de estar ahí adentro y esté, entre comillas, devuelto a la sociedad para que sea útil, para que sea un tipo que pueda hacer algo posible, a lo mejor estamos generando algo mucho peor. claro, porque uno no se imagina una cosa como decís vos y en la cabeza de ellos hay otra como... completamente distinta, totalmente distinta, totalmente diferente. Me quedo con esto que dijiste del cine, ¿no? Que en realidad te das cuenta que genera algo cuando la gente se hace preguntas, se repregunta, se cuestiona, se incomoda, como todo... que ya te genera algo significa que el producto es bueno, movilizó al espectador, digamos. Esa sería la palabra, que vos si lográs movilizar a través de una película, entonces ya colocaste, digamos, la cámara en un lugar que aparentemente fue bueno. Sí. Editaste de alguna manera, armaste una química que hace que la gente ya vea... va a ver un recital y se encuentra con otra cosa. Es lo mismo que nos pasó a nosotros. Fuimos a ofrecer un recital, supuestamente un momento de entretenimiento y de buena... un buen pasar para ellos que uno supone que lo pasa mal y resulta que a todos nos resultó una cosa revolucionaria en la cabeza. Claro. Y me imagino también de un momento de adrenalina por saber que era un momento único que uno también... Me pongo en el lugar de ustedes que están filmando ahí de querer que todo salga bien en cuanto a lo técnico, toda la adrenalina que conlleva, porque es un momento inédito como decíamos anteriormente. En muchos blogs o en muchos comentarios que uno se pone a investigar, la gente comentaba que, bueno, mucha gente estaba esperando este registro, que sabían que se había filmado pero, bueno, que no sabían si iba a salir, si lo iban a poder ver, como gente que lo estaba esperando también. Sí, bueno, yo tengo el recuerdo de haberme ido con un dolor de cabeza grande porque vos dijiste algo que es interesante. En cuanto a en el momento cuando empiezan a ocurrir problemas, claro, la cabeza te va a mil. Entonces, por eso es el dolor de cabeza posteriori porque vos estás que sí, que no, que sí, que no. Esta decisión que tomé es correcta, no es correcta. Uy, no, pero se me escapó. Uy, no filmé este tema. Son como 400 niveles de problemas, todos en el mismo segundo y vos no sabés, estás como, al no tener posibilidad de hacer un ensayo, al no tener posibilidad de colocar las cosas en su lugar como se hace con la programación, con la grilla, digamos, de un día de trabajo. Acá era, pongamos todo, claro, todo tiene que estar, las baterías tienen que estar, y yo, sí, bueno, si se traba un chasis y bueno, te vas a perder algo. Ahora, está bien, pueden ocurrir errores, pero cuando es una cosa tan en vivo, tan en carne, así, bien, bien expuesta y se te empiezan a aparecer problemas de todos los tipos, de todos los tipos, por lo menos lo que uno pretende es que sean problemas solamente técnicos y no es así. Los problemas también son humanos y en este caso eran más los problemas humanos que los técnicos o, no sé, o competían los técnicos con los humanos en a ver quién tenía más, qué problema era el que más saltaba. O sea, concretamente, por ejemplo, la anécdota que no sé si la conté ahí en el escenario, que de pronto taranto por un walkie-talkie me diga, este, ¿filmaste este tema? No, no me dijiste que había que filmarlo. No, sí, sí, te dije, a lo mejor él apretó el botón y no salió, hay un problema técnico, pero el técnico se tradujo en que vos perdiste el tema que tenías que filmar y a veces al revés. Filma este tema. Bueno, ahí va, dale, filmo, tú, tú, tú. Casi está por terminar el tema. Che, este no era, era el que viene y vos ya gastaste la película que tenías para ese tema y no tenés para que ese error se produzca muchas veces porque bueno, una cosa es un cassette de video, otra cosa es película. La adrenalina que genera el documental se nota, se genera. Bueno, eso está lindo. Esta adrenalina de estar ahí, uno está ahí, el documental te hace estar en tiempo y espacio, te hace estar ahí y vivir un poco lo que pasó ahí, un poco. Calculo que la sensación que ustedes habrán tenido al salir habrá sido tremenda, pero lo que llega al público, bueno, eso ha pasado con la gente exclusivamente aplaudiendo porque algo nos dejó hasta el que, yo te lo decía antes de comenzar la entrevista, hasta el que no le gusta el heavy metal porque esto no tiene que ver con el heavy metal ni tiene que ver con la cárcel, tiene que ver con la conjunción de muchos factores y transmite una sensación muy especial, es estos grises, no es blanco ni negro, es esto, está bien, está mal, ¿qué es esto? Claro. La verdad que has hecho un trabajo fenomenal. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá lo pueda ver a mucha gente y lo sienta. Eso que vos estás diciendo me pasó con el tema, por ejemplo, del ingreso de los músicos a la prisión. Sí, vamos hablando filmicamente. Cuando ellos ingresan, presan y tienen que poner los dedos y las caritas de ellos, yo estaba expectante de que salieran esas caras, yo las veía en vivo al lado de la cámara y yo ojalá, dije, ojalá se pesque esto porque estaba muy bueno cuando Wallace entra y mira así de costadito o corbata, todos con los ojos acá al entrecejo, como, wow, ¿dónde estoy entrando? yo pensé que iba a entrar tipo, uy, yo soy el heavy y guau, mirá lo que, esto es heavy, estoy entrando en un lugar muy heavy y yo al lado de esto quedo, soy un pajarito.